Coldo gestionó con Rusia el visado de Aldama para ir a la primera cita de Gómez con Hidalgo. Atención, la cita a las 2 de la mañana en un hotel de San Petersburgo, Gómez, Aldama y Hidalgo. ¿Y saben ustedes quién gestiona todo eso? ¿Quién gestiona el visado de Aldama? Coldo. Coldo, la mano derecha de Ábalos. Y por cierto, ¿saben quién estaba allí también? El hermano de Sánchez. Por cierto, que luego lo veremos, la juez le relaciona con Coldo con el tema de mascarillas. Todo suyo. Y a ver ahora, si usted habla de tomate, tome más tomate. Pues yo llamaría a Coldo el nuevo mediador. Yo lo llamaría el comisario Villarejo. Es como una especie de clon del comisario Villarejo. Personajes absolutamente pintorescos, picarescos, de la España profunda. Que valen para todo. Este señor valía para romper una piedra en el País Vasco, en un deporte o lo que hiciera, para ser portero, para llevarle la maleta a un ministro o para cerrar un ministerio y poner los pies encima de la mesa del ministro, la pera. Pero hay una cosa para la que no ha valido. Y es que este lunes 1 de julio arrancaba la comisión de investigación también del caso Coldo, por cierto. Y del caso mascarillas en el Parlamento de Canarias, que también tiene su propia comisión de investigación, que acaba de empezar. Y el primer citado era Coldo y no ha aparecido. Yo además, el Parlamento de Canarias ha hecho algo que es contactar con la fuerza de equipo de seguridad del Estado para localizar a todos los citados. En este caso, bueno, pues no ha localizado a Coldo. La policía no ha localizado a Coldo, entonces no ha querido ir al Parlamento de Canarias a contarlo de las mascarillas. Bueno, el caso este es curioso también porque en San Petersburgo, como estamos viendo, pasaron muchas cosas. En 2019, mira que ha llovido. Y ahí también hay que desentrañar en qué consiste esa reunión de, efectivamente, Aldama, Hidalgo, Globalia, Europa, hermano de Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque supuestamente, que eso lo tendrá que decir Begoña este viernes en el juzgado, y lo tendrá que decir más adelante Hidalgo, si al final comparece o se ha citado a comparecer en el juzgado, si ahí se produce un tú me ayudas y yo te ayudo. ¿Por qué? ¿Cómo ha nacido el rescate a Europa? Ellos han negado a estar a cualquier tipo de vinculación, pero ¿de qué salen San Petersburgo? Entonces, también es muy importante y que, efectivamente, como dices, se trata de vincular. Y, por otra parte, Begoña también, al parecer, o supuestamente, también quería fondos o ayuda para el IES Africa Center. Entonces, ahí todos tienen intereses encontrados. Entonces, lo que pasó ahí, como en ese camarote de los hermanos Mar, solo lo saben ellos.